El próximo 29 de marzo de 2025, el cielo nos regalará un espectáculo astronómico fascinante, un eclipse solar parcial. En este vídeo te guiaré a través de todo lo que necesitas saber, desde los horarios y la visibilidad global, hasta las precauciones esenciales para observarlo de forma segura y, por supuesto, algunos consejos clave para capturarlo en todo su esplendor con tu cámara. ¿Qué es un eclipse parcial? Un eclipse solar parcial ocurre cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero no cubre completamente el disco solar. A medida que la luna se desliza lentamente frente al Sol, veremos como una parte del Sol parece mordida, creando un espectáculo impresionante que cautiva a astrónomos y curiosos por igual. Los eclipses solares solo pueden ocurrir durante la fase de luna nueva, cuando la luna se encuentra entre la Tierra y el Sol. Sin embargo, no en cada luna nueva hay un eclipse. Esto se debe a que la órbita de la luna está inclinada a unos 5 grados respecto al plano de la órbita terrestre alrededor del Sol, conocido como la eclíptica. Los eclipses solares solo ocurren cuando la luna nueva coincide con uno de los dos puntos en los que la órbita de la luna cruza la eclíptica, llamados nodos. Estos momentos especiales se dan en ventanas de tiempo llamadas temporadas de eclipses, que ocurren aproximadamente cada 6 meses. Vamos a los detalles del eclipse en sí. Comenzará a las 8.51 UTC, es decir, tiempo universal, y alcanzará su punto máximo a las 10.48 UTC, para finalizar a las 12.44 UTC. Pero, ¿dónde será visible y en qué medida? Pues en España será visible en toda la península ibérica como un eclipse parcial. La magnitud del eclipse, es decir, la fracción del Sol que será ocultada, variará según la región. En el noroeste de la península, como en Galicia, la cobertura será superior al 40%. En las Islas Canarias y en el oeste peninsular, la magnitud llegará al 30%. Y en el este de la península y Baleares, la cobertura será de alrededor de un 20%. En Londres y sureste del Reino Unido, se alcanzará un 30% de cobertura, mientras que en el norte de Escocia y en Irlanda del Norte, la cobertura alcanzará hasta el 40%. En cuanto al continente africano, el eclipse será visible en países como Marruecos y Argelia, aunque la fracción del Sol cubierta será menor en comparación con Europa. Por ejemplo, en Marruecos, la cobertura será notable, pero menor a un 40%. Y en cuanto al continente americano, en estas regiones el eclipse será especialmente notable. En el noreste de Estados Unidos, ciudades como Nueva York y Boston experimentarán una cobertura significativa, y en el este de Canadá, la magnitud del eclipse alcanzará su punto máximo con una cobertura de hasta el 93,3% del disco solar. Es decir, casi casi un eclipse total de Sol. ¿Cómo observarlo de forma segura? Observar un eclipse solar es una experiencia única, pero también puede ser peligrosa si no se toman las precauciones necesarias. Nunca mires directamente al Sol sin la protección adecuada, incluso durante un eclipse parcial. Aquí te dejo algunas recomendaciones clave. Gafas de eclipse certificadas. Utiliza gafas para eclipses certificadas con la norma ISO 12312-2. Estas gafas bloquean la radiación dañina y permiten ver el eclipse de forma segura. Filtros solares para equipos ópticos. Si deseas utilizar un telescopio prismáticos o una cámara, asegúrate de colocar un filtro solar específico en la parte frontal del equipo. Esto protegerá tanto tus ojos como el sensor de la cámara que utilices. Otra opción fascinante es la proyección indirecta. Puedes construir una cámara estenopeica con materiales caseros o utilizar un telescopio para proyectar la imagen del Sol sobre una superficie. De esta forma podrás ver el eclipse de manera segura y compartir la experiencia con más personas. Algunos consejos para fotografiar el eclipse. Capturar un eclipse solar es un reto emocionante, pero requiere preparación. El filtro solar para la cámara. Equipa tu cámara con un filtro solar específico. Sin él, la intensidad de la luz puede dañar el sensor de la cámara y las palas del diafragma. En cuanto a la configuración de la cámara. Ajusta un ISO bajo para reducir el ruido. Una apertura media para mantener un equilibrio entre nitidez y exposición. Y experimenta con diferentes velocidades de obturación para capturar distintos niveles de luz. Distancia focal. Lo mejor para este tipo de eclipses son las distancias focales largas. Utiliza un telescopio o un teleobjetivo para acercarte al Sol y poderlo fotografiar en detalle. El enfoque es crucial. Configura tu lente en enfoque manual y ajustala al infinito. Finalmente utiliza el modo Live View de tu cámara y amplía la imagen para terminar de clavar el enfoque fijándote en el limbo lunar, es decir, en los extremos del Sol. Montura Star Tracker. Si bien no es imprescindible, te ayudará a mantener el Sol centrado en el encuadre durante la duración del eclipse. Podrás desarrollar tu sesión de forma más cómoda y te permitirá componer un timelapse del eclipse. Usa un disparador remoto o activa el temporizador de tu cámara. Ten en cuenta que estamos trabajando con distancias focales largas, así que esto te evitará cualquier vibración que pueda arruinar tu toma. El eclipse del 29 de marzo de 2025 no solo es un espectáculo visual, sino también una oportunidad para observar y fotografiar un evento astronómico poco común. Prepárate, toma las precauciones necesarias y si decides fotografiarlo, disfruta del proceso y del privilegio de capturar un evento tan especial. Si este vídeo te ha sido útil, no olvides dejar un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más contenidos sobre eventos astronómicos y sobre astrofotografía. Comparte este vídeo con otros amantes de la astronomía y nos vemos de nuevo en el próximo vídeo de Astroacademy.